Música Protección Civil del Estado prepara el operativo para las fiestas patrias, se estima la presencia de más de 7 mil personas. A continuación, más información. A días de vencer el plazo, concesionarios van al 90% de cumplimiento. En entrevista exclusiva con nuestro director Andrés Esteves, el director del Instituto Querétano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos, informó que podrían entrar nuevos competidores a ofrecer el servicio de transporte público. Diócesis de Querétaro realizó vuelo por el estado de Querétaro y parte de Guanajuato para bendecir y orar por la paz. Fueron alrededor de cuatro horas de vuelo con la imagen de la Virgen de los Dolores de Soriano y el Santísimo Sacramento. El vuelo concluyó con una misa que encabezó el obispo Fidencio López Plaza en Soriano. ¡Felicidades! El presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles, fue testigo de honor de las 151 parejas que celebraron sus nupcias dentro del programa de Matrimonios Colectivos 2022, que se llevó a cabo en la explanada del Centro Municipal en Jesús María. La secretaria de Administración del municipio de Querétaro, Ana María Osornio, explicó que con el retiro de la concesión del crematorio del Panteón Municipal, el gobierno capitalino recuperará un millón 143 mil pesos por concepto de adeudos. Además, se abrirá una nueva convocatoria para la operación del crematorio. El gobernador Mauricio Curi González inauguró el foro Encuentro a Empresas Globales del Bajío y su modelo de desarrollo, evento en donde se discutieron temas de sustentabilidad, cadenas de proveeduría local y formación de capital humano. Y en los deportes, Querétaro visitará a Cruz Azul en la jornada 11 de la apertura 2022. Dos equipos que se encuentran en el fondo de la tabla y necesitan ganar sí o sí. Sábado 27 de agosto, Cruz Azul contra Gallos Blancos a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. Y en la Liga MX Femenil, Gallos recibirán Necaxa este sábado a las 7 de la noche. Recuerda, Cruz Azul contra Querétaro sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca y Gallos Femenil contra Necaxa sábado a las 7 de la noche. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, Reinventando Espacios para Compartir. Llámanos al 442-359-1119 y visita nuestro portal www.andresesteves.mx